Vamos a empezar a pasaros a Sánchez, que lo va a presentar mucho más que yo. Hola, ahora vamos a tener un grupo que se llama Babila Cochino, en Puerto Rico Panamata. Hay un grupo que se llama Babila Cochino, que está integrado por nuestro compañero Sergio García, que además es integrante de la Asociación Ciudadana para la Comunidad de la Comunidad. Gracias.